Amigos, vamos a continuar y tenemos que hablar de una noticia que ha pasado totalmente desapercibida. Seguro que se ha hablado, pero muy poco. El campo español está a quetrina. El gobierno quiere acabar con agricultores y quiere acabar con ganaderos. Pero es que además no es que lo diga yo, es que lo dicen ellos directamente. Y hemos recuperado esta noticia, que es muy llamativa. Miren, el PSOE vota con los cabecillas del Qatar Gay una ley contra el campo español que beneficia a Marruecos. Dice, el Partido Socialista Obrero Español ha dirigido y orquestado la aprobación de una nueva ley europea de biodiversidad que supone un duro mazazo para el campo español y del resto de países miembros. Mientras, atención, que beneficia en buena medida los productos agrícolas de terceros países, como por ejemplo Marruecos. El autor oponente de la iniciativa, bautizada con el nombre Ley de Restauración de la Naturaleza, es el político riojano César Luena y mano derecha de Pedro Sánchez entre el 2014 y el 2016, cuando fue secretario de Organización de los Socialistas. Claro, a esto, amigos, si le añadimos lo siguiente, que España es líder europeo en la destrucción de presas, ahí lo tenemos. Por cierto, hay que decir que es increíble que Radio Televisión Española diga que esto es una noticia falsa, cuando España es el país de Europa que más presas, presillas o embalses han sido destruidos. Sí, que no me salgan estos de la maldita, estos pañaguaos, que se creen que ellos tienen la verdad, pero ¿quién se han creído estos sacamantecas? O sea, que tenemos los datos. Que España, mientras hay sequía, se dedica Sánchez a destruir las presas. Son más de 200 presas, esto ya lo hemos hablado en su momento, pero me hace gracia que digan que es una fake news. No, fake news lo que vosotros dais. Y fake news, ¿cómo intentáis tapar un golpe de Estado? Y decir que lo que lo denuncian en el golpe de Estado son los golpistas. Ya está bien, de estos, no ya llaman ni periodistas, sino sicarios. Porque el sicariato, amigos, no solo se utiliza con pistolas. Señora María José Gómez, ¿qué opina usted? Pues que como una persona que, como bien sabes, amó profundamente el campo, me llama la atención. Es verdad, creo que le gusta tanto a la naturaleza. Que amo profundamente el campo y además algo sé de campo y sobre todo he hablado con muchas personas de campo que naturalmente tienen medidas muchísimas más lógicas que las que tiene el presidente del gobierno y todos sus atláteres. Y naturalmente, y permíteme además que haga relación con esa estupidez del cambio climático, donde muchísimas veces estamos atribuyendo, por ejemplo, a los incendios que tienen lugar en España al cambio climático. Mire usted, no. Eso se debe exclusivamente a las medidas estúpidas que gracias a este presidente de gobierno y sus secuaces tiene que admitir la gente del campo. El problema está en que efectivamente, claro que se está terminando con presas. Y es que no estamos viendo a personas encadenadas, muchas de ellas. Mira, las redes sociales también nos sirven para esto, para ver a personas absolutamente concienciadas que en España se están encadenando simbólicamente a la destrucción de estas presas. Y naturalmente, el campo lo que necesita son medidas lógicas. Y yo creo que lo que tendrían que hacer es escuchar a las gentes del campo para tomar medidas y que no se destruya ni la agricultura ni la ganadería española, que es lo que pretende el gobierno. Sí, pero que encima que hagan leyes para favorecer a Marruecos. Pero esto ya es de cachondeo. Leyes para destruir la agricultura y la ganadería en España y leyes en Europa para beneficiar a Marruecos en contra de los intereses españoles. Esto ya está bastante organizado y parece que es alguien desde arriba, esa agenda que tanto nos preocupa, esa agenda 2030, que dirige hasta esa atrapa de la Moncloa. Yo creo que el campo español, la agricultura y el campo y el agua española es el gran olvidado, pero de siglos. Las transformaciones que ha tenido que tener el campo y la agricultura y sobre todo el agua, es el gran olvidado desde hace mucho, ya no voy a hablar de gobierno, sino de siglos atrás. Pero es que el campo en este momento es prioritario, es que es la cuestión primordial, es un bien que tenemos que defender. Los agricultores y los ganaderos, hay que repetirlo, nos dieron de comer durante la pandemia. Pero ¿a qué quiero llegar? Pues que al campo, evidentemente, y a los agricultores y a los ganaderos, hay que ayudarles, hay que subvencionarles. Y hay que priorizar el producto nacional, referente al producto extranjero, mediante estas ayudas y mediante estas subvenciones. Pero ya no solamente priorizar, sino promover el producto nacional, primero porque es autóctono y segundo porque es mejor. Repito, primero porque es autóctono y segundo porque es mejor. Referente al agua, es también otro de los grandes problemas, antes me refería a este problema, que también tenemos olvidados. Estamos viviendo la España húmeda frente a la España seca. El hecho de acabar precisamente con las presas, antes dábamos la cifra que estaba en torno a las 200, 240 presas que se han destruido y que se pretenden destruir muchas más. Es la gran paradoja que tiene España, una España húmeda, una España norte y otra España seca donde no se realizan ni siquiera, ya no las presas, sino los debidos trasvases que tiene que haber a través de las cuencas hídricas entre esa España húmeda frente a una España seca. Esto es evidente, lo que está pasando en el sur de España frente a lo que pasa al norte de España. Pero esto es la gran revolución mientras nos estamos acordando aquí de celebrar un 11 de septiembre falso, de hablar de las autonomías, de hablar de la política, nos estamos olvidando de nuestro campo. Y luego, extemporáneamente, tenemos encima de nosotros la Agenda 2030, 2050, que lo que pretende acabar directamente es ya no solamente con el producto nacional, sino acabar precisamente con lo que es la nación.